Jeep Cherokee. Impresiones del sistema multimedia Uconnect SmartTouch 8.4. El Jeep Cherokee con nivel de equipamiento Unlimited tiene de serie el sistema multimedia Uconnect SmartTouch 8.4. De manera opcional puede tener también navegador. Desde la pantalla táctil de 8,4 pulgadas, el usuario puede configurar ciertos elementos del vehículo, como los referentes a la pantalla, a los asistentes de conducción, a las luces o a las puertas. Por ejemplo, podemos desactivar el timbre al abrir el portón del maletero. En la pestaña Controles, el usuario puede activar el oscurecimiento automático del retrovisor interior o activar la calefacción y ventilación de los asientos. Desde la pantalla también es posible controlar el climatizador, aunque en este caso no es necesario, ya que hay controles específicos en el salpicadero para ello. El navegador opcional tiene una cartografía almacenada en la memoria del sistema. Los iconos son más grandes de lo habitual. El menú principal tiene cuatro accesos directos. Todas las opciones para introducir un destino están en la sección denominada A dónde. Por ejemplo, podemos seleccionar un punto de interés, crear un viaje con varias paradas, introducir un destino mediante las coordenadas geográficas o seleccionar un punto directamente en el mapa. Para grabar una ruta si circulamos por terreno no asfaltado hay que activar la opción Caminos. Para introducir un destino de manera manual desde la pantalla, el sistema nos da la opción de introducir el código postal o escribir el nombre de la población. Entre pulsación e impulsación hay que esperar cierto tiempo. Al tener cinco o menos resultados coincidentes, el sistema de manera automática muestra un listado. Antes de aceptar el destino, aparece en pantalla un mapa general y tres pestañas. Una que permite variar los criterios de la ruta, otra zonas o carreteras a evitar y por último la opción que permite almacenar el destino en la memoria del sistema. En la parte inferior de la pantalla siempre veremos nuestra posición. Con un destino activo, en la parte superior se visualiza el próximo giro y la distancia está el mismo, el nombre de la próxima calle o en caso de pulsar, un listado con todos los movimientos. También la hora de llegada, el tiempo está al destino o la distancia restante. Para detener la guía hay que dar dos pasos, pulsar el botón opciones y el de detener guía. Los gráficos no tienen gran definición. Hay dos opciones para ver los mapas. Una en dos dimensiones y otra en perspectiva. Con esta última, hay simulación de edificios en tres dimensiones. En el menú principal hay dos apartados más. Uno permite ver información, como el estado del tráfico. Al pulsar sobre una noticia, aparece un mapa e información obtenida mediante las ondas de radio. También podemos ver información sobre nuestra posición o sobre el viaje. Destacamos la opción Emergencia. Al pulsar sobre este acceso, aparece un mapa de nuestra posición y varias opciones, como buscar un hospital. Los ajustes generales del mapa están en el apartado Configuración. Aquí también podemos activar una opción que informa sobre los límites de velocidad de la vía. Puede resultar molesta por las constantes interrupciones del audio para comunicar los límites. Otra opción es configurar el asistente de voz. Por último, en el menú principal podemos repetir la última indicación o cancelar el guiado. La conexión Bluetooth forma parte del equipamiento de serie. Podemos almacenar varios dispositivos eligiendo uno como favorito. Este será el primero con el que se enlace el sistema. Hay una opción que permite conectar un segundo teléfono para el audio. Una vez enlazado, en la pantalla principal se muestra el nombre del teléfono, el estado de la batería y la cobertura. Este menú también tiene iconos grandes. Si pulsamos sobre el de Agenda, podemos buscar un contacto en el listado o escribir parte de su nombre. Si pulsamos sobre el teléfono, siempre habrá dos opciones. Llamar o almacenar como favorito. Estos aparecerán en la parte superior de la pantalla o en un listado, junto a la llamada de emergencia y de asistencia. Hay un teclado numérico. El sistema no muestra resultados coincidentes a medida que escribimos un teléfono. Dependiendo del teléfono móvil, desde la pantalla es posible acceder a los mensajes de texto. Podremos ver en pantalla o reproducir por los altavoces los mensajes. También escribir uno nuevo seleccionando previamente el destinatario. Al recibir un nuevo mensaje, aparece en la pantalla una indicación. En este caso vamos a reproducirlo por los altavoces. Probando el nuevo sistema multimedia Oconecte 8.4 del Jeep Cherokee. Podemos responder bien con una llamada o bien mandando un mensaje de texto. Si el vehículo está en movimiento, solo lo podremos hacer mediante las órdenes vocales. Si el vehículo está parado, podremos escoger de la lista cualquiera de los mensajes predefinidos. Algunos dan varias opciones. El menú radio es sencillo. En la parte superior están las 12 emisoras almacenadas como favoritas. El sistema permite ver el mapa a la vez que se utiliza el audio. En la parte inferior está la opción de buscar. Aquí encontramos un listado con las emisoras almacenadas. Otro con todas las que se reciben y un tercero organizado según el género musical. También podemos realizar una sintonización manual escribiendo el dial. La radio digital es de serie con el sistema Uconnect SmartTouch 8.4. El menú es igual salvo porque podemos obtener información del programa que se está escuchando. Su funcionamiento es correcto, aunque en el vídeo no se muestre ninguna emisora, debido a que en el estudio de grabación no hay señal. El sistema de audio formado por 9 altavoces tiene una calidad de sonido muy buena. Es posible regular los sonidos graves, medios y agudos, o activar el modo envolvente. Hay múltiples medios de reproducción de música. No sabemos si ha sido nuestra unidad, pero el sistema ha tenido un mal funcionamiento, quedándose bloqueado en multitud de ocasiones. La pantalla muestra un menú similar en todos los medios de reproducción. En la parte central veremos información básica del archivo de audio, y en caso de tenerla, la carátula. En la parte superior hay una barra de tiempo. Pulsando sobre ella no es posible realizar avances rápidos. En la parte derecha podemos activar la visión del mapa, ver información de la pista, o un listado con todas las canciones de la carpeta. En la parte inferior el menú Buscar. Es posible realizar también una exploración por carpetas. Hay dos tomas USB, una junto al lector de tarjetas SD, debajo de los mandos del climatizador, y otra en el interior del reposabrazo central. Desde la pantalla podemos seleccionar cuál reproducir. Ambas son compatibles con dispositivos iPod, aunque solo al conectarlo con la toma de la guantera hemos podido reproducirlo. Al hacerlo comprobamos que en el menú Buscar hay algunas opciones más, como listas de reproducción, podcasts o audiolibros. Al reproducir música desde un teléfono aparece información, pero no es posible realizar exploraciones o búsquedas. Por último, está la reproducción de música grabada en una tarjeta de memoria SD. La cámara de marcha atrás es de serie. Su imagen no es muy nítida. Hay unas guías que giran solidarias al volante. Analizamos el sistema de órdenes vocales en un vídeo específico. A continuación, un ejemplo. Navegar a Valdemoro, María Moliner. Valdemoro, calle María Moliner. ¿Desea iniciar la guía de ruta ahora? Sí. Iniciando guía de ruta. Eniciar la guía de ruta. Eniciar la guía de ruta. ¿Desea iniciar la guía de ruta? Gracias.